Un saludo para todos, mi nombre es Mauricio Jaramillo Acosta, soy numismático desde hace más de 35 años, comencé coleccionando billetes de Colombia, pero ahora mi gran pasión es la moneda colombiana y en especial sus errores y variedades. ¿Qué es la numismática? La numismática es la ciencia auxiliar de la arqueología que trata del estudio de las monedas y medallas. Esta ciencia puede dar testimonio inestimable de los intercambios y de la economía de los pueblos, así como de su historia, política, geografía, religiosa, etc. Pocos monumentos arqueológicos revisten la importancia de los que estudia la numismática, ya que en ellos ha grabado el hombre sus ideas dominantes y por lo mismo revelan el carácter, las costumbres y las vicisitudes históricas que tales monumentos nos dejaron. Dado que la numismática estudia los valores monetarios en todas sus variantes, no solo aborda billetes y monedas, sino también cheques, acciones, bonos, tarjetas de crédito y fichas monetarias. Por ello, dentro de la numismática podemos distinguir varias ramas. Notafilia, parte de la numismática que se dedica al estudio, investigación y coleccionismo de los billetes, vales, cédulas, cheques, lotería y papel moneda en general. Escripofilia, parte especializada de la numismática que se ocupa del estudio y colección de acciones y bonos, tanto por la belleza inherente de algunos de estos documentos como por su interés histórico. Exonomia, rama de la numismática especializada en el estudio de objetos que no son monedas, propiamente dichas pero que están relacionadas con ellas, como monedas simbólicas, medallas conmemorativas o religiosas, toques o fillas monitiformes y otros artículos usados en lugar de monedas legales o conmemorativas, pero cumpliendo funciones similares a esta. Medallística, rama de la numismática que se ocupa del estudio de las medallas y medallones. Adiós. ¡Gracias!